El gran escándalo sexual americano. El gran escándalo sexual americano. Oye, ¿serías tan amable de ti? ¿Quién? Gracias. Ay, qué amable. Gracias. No, no voy a ser elegido. Saldré en 20 minutos. Les dije que estoy muy ocupado, que tengo reuniones, que hay mucho dinero de por medio. Tuve que hacerme simpático para explicarles mi vida. Además, estoy muy escaso de tiempo. Después llamo. Damas y caballeros, se terminó el proceso de elección y las siguientes personas han sido seleccionadas como jurado en el caso número 43324. El estado versus Sanford Langelfost. Por favor, póngase de pie al escuchar su nombre. Ward. Watkins. Watkins. Póngase de pie, por favor. Radner. Esa soy yo. Griffith. Gray... Gray... Grayhouse... Grayhus... Grayhouse... 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 Dustward... Carlucci... Presente. Verwald... Yo. Beckman... Preséntense aquí mañana a las 7 a.m. Felicidades. ¿Quién diablos es Sanford Langelfost? 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 ¿Quién diablos es Sanford pie? ¿Quién diablos es Sanford? ¿Quién diablos es Sanford aside? Quita la música. Esto no es música. Es el concierto número 4 para piano de Beethoven. Dije, quita la música o te voy a arrancar la cabeza para ponérsela a otro. ¿Trevor? Amor, despierta. No. Estoy oyendo mi ovulación. Cariño, debe ser la hamburguesa que se llama. No, es mi ovulación. Lo vi en la televisión. Trevor, estos días son cruciales y de verdad queremos embarazarnos. ¿Estás bien? Sí. Es que lo hicimos cuando llegué a casa. Otra vez antes de cenar, otra vez después de la cena y cuando veíamos televisión. ¿Claro? ¿Crees que es suficiente? Es solo el comienzo. Solo relájate. ¿Claro? Me siento bien, me siento muy bien, porque esta noche, 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 vas a ser mía. Bueno, ¿qué piensas? Te ves igual a Rocky Marciano. Oye, galán, tengo que irme. Oye, pagué por toda la noche. El trato fue cena y danza. Comiste como un caballo, bailaste como una mula y ya me voy. Al jurado, hay que llegar temprano mañana. Eres una trota calles. ¿Ah, sí? ¿Entonces qué eres tú? ¿Un pobre tonto de Cleveland que le paga a una mujer para que escuche sus fantasías de pasión en la sección de verduras de un supermercado? ¡Uf, nunca volveré a comer ensalada! ¡Kevin! ¡Francín! ¡Ya está listo el desayuno! Mamá, mi cereal está aguado, le pusiste demasiada leche y mi pan está quemado. Reclámale a tu padre, se supone que iba a arreglar el tostador. ¡No puedo comerlo así! Marilyn, ¿qué pasa con esa camisa? Voy a llegar tarde otra vez. Planchaste mi falda. ¿Y es un crimen? Madre, se supone que es arrugada. La arruinaste. Debiste planchar mi camisa. Tu camisa. No encuentro mis zapatos, mamá. Están en la cómoda, arriba, cajón derecho. ¿Y qué hacen en la cómoda? ¡Oh, diablos! No sirve el tostador. ¿El carbón produce cáncer? No. ¿Y dónde está mi sudadera? ¿Qué se supone que voy a ponerme? Sí, sí, sí. Léelo tú misma. Solo hay plagios, asesinatos y robos. El mundo se está convirtiendo en un infierno, Judit. A nadie le importa. A la gente no le gusta hablar. Nadie respeta la lectura. Treinta y tres años enseñando y me dicen que estoy muy viejo para continuar. Y con el país lleno de iletrados. ¿Para qué continúo viviendo? ¿Todavía preparas el asado, linda? Ojalá que sí. Es lo primero que quiero comer cuando te vea allá arriba. Brenner se encargará de las estrangulaciones múltiples de Villa Montana. Foster del escándalo de las contribuciones del alcalde y Samantha. En tanto que Bateman irá a la corte a cubrir el caso de desfalco de Lakele Fost. Un caso sin importancia. Un caso banal. Alguien tiene que encargarse de estos casos, linda. ¿Entiendes? Creo que el caso de Lakele Fost es interesante. Para probar que no hizo el desfalco, tiene que tener más trucos que el gran Houdini. Samantha, Lakele Fost está perdido. Es tan fácil como entrar y salir. Bueno, tengo que irme. Querían ocupar una hora en maquillarme, pero yo insistí en que fueran dos. Oye, claro que sí. Puedes ir de blanco. Estoy seguro. No, la gente no espera más de ti. Le va a dar un ataque de solo pensar en... Ah, sí. ¿Yo? Carl, escucha, no puede esperar. O se cierra el negocio ahora o no hay trato. Creo que así debe de ser. Pero espera, ¿cuántos invitados? ¿Dónde vamos a casarnos? ¿En el estadio? Carl, así es como negociaremos la conversión. Escúchame, es algo muy político. Especialmente cuando hay un ángulo histórico como el que van a explotar los manifestantes. Te garantizo que... Sí, linda. Rosas rojas, amarillas, blancas, todas son mis favoritas. Sí, octubre está muy próximo. Yo, Carl... Tenemos un problema de tiempo. Te digo que trates de entenderlo. Linda, no, no, no. Tú sí, tú sí me comprendes. Te amo. No, tu sombrero te queda muy bien, pero... Pero, linda, linda. Yo, Carl... No, tú no eres lindo y nunca lo serás. Tú eres un gran... Luego, luego les hablo a los dos. Ahora no puedo. No, 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 no. ¡Hola! ¡Hola! Todos tomen un cartel para que lo lean en televisión. Bueno, tomen unas peticiones y empiecen a conseguir firmas. Traje algunos paquets y telados. Siento que tenga azúcar, pero son gratis. ¡Hola! ¡Hola, Dani! Prima, quise permiso. Usaremos la banqueta hasta las tres. Tomen un pastel, oigan, amigos. ¡Hola! No sabrán qué está pasando sin este volante. Su itinerario está tan cálido como el clima. Es asesinato. Tratan de matar un pedazo de nuestro pasado. Tenga, este es el mejor ángulo para la cama en aquel lado de la calle. ¡Vamos! ¡Salven el edificio! ¡Sálvenlo! ¡Sálvenlo! No sabrán qué está pasando sin este volante. Dime la verdad, ¿todo esto que estás haciendo es para ir de jurado o tienes otros planes? ¿Para mí? Sí. El estilo importa, Jim. Lo que llevo puesto causa buena impresión. Importa. Lo único que debe importarte es si quieres salsa roja o salsa blanca. Alárgate de aquí. No voy a pasarme el resto de mi vida en este lugar. Nick, ya sé que lo hemos repasado todo muchas veces y que lo tienes todo planeado, pero estoy muy asustado, verdaderamente asustado, Grady. Estamos en América. Eres inocente hasta que se compruebe que eres culpable. Para ti es fácil decirlo, Nick, pero yo soy el que va a ser juzgado. Esto no me es fácil decirlo. El desfalco es un crimen muy serio. ¿Serio? ¿Quieres hablar en serio? Pues cara de niño está aquí por asesinatos sangrientos y ultrajes, ¿entiendes? Crímenes pasionales. La prisión está llena de sujetos como él. ¿Qué pasa si algo sale mal y me condenan? No puedo estar seguro de nada. Voy a estar en suspenso toda mi vida, Grady. No vas a ir a prisión. El sistema legal funciona. Tenemos pruebas contundentes. ¿Dónde? En algún lugar. Carl, si no te prestan dinero, no haces negocio. Si no haces negocio, no tienes dinero. Estamos gastando mucho dinero en este negocio, así que tienes que conseguirnos un aumento. Si no lo puedes conseguir aquí, consíguelo en otra parte. Nuestro tiempo es dinero y tu reloj no funciona. Hola, discúlpame. Me llamo Abby y estoy tratando de salvar uno de los edificios históricos de la ciudad y quisiera que firmaras esta petición. Necesitamos gente joven. Ya solo necesito otras 650 firmas, pero tengo que ser jurado cuando debería estar consiguiendolas. ¿Podrías ayudarme? Está bien. Gracias, muchas gracias. Usted es Tauro, ¿verdad? Wall Street. Banquero, la bolsa. Ah, entonces es cáncer. Sagitario. Libre, escorpión. Ah, Capricornio. Julio 6. Vine al mundo un 6 de junio. ¿Géminis? Géminis. Imposible. No, estamos pagando tres puntos por ese dinero. ¿Estás loco? Gracias. Se lo diría yo mismo, pero no puedo salir. Créeme, serían tres días cuando mucho. Sí, sí, ya sé que tenemos un problema de tiempo. Disculpe, estoy reuniendo firmas para... No, no, discúlpeme a mí, perdón. No doy firmas, pero gracias de todos modos. Es solo una manifestante, una activista. ¿Podrían prestarme toda su atención, por favor? Mercurio está en retroceso. El Ishing dice repetición del peligro. Y se me hinchan los pies. Este día es muy malo para comenzar el juicio. Si me lo preguntan a mí... Soy psíquica, hice de estas cosas. Está bien, no se preocupe, lo haré. Todos de pie. Chist... Escuchen, ¿los oyen? Los engranes de la justicia Girando lentamente como lo han hecho durante cientos de años Y en este momento nosotros somos Los que le damos impulso a las ruedas que mueven los engranes de la justicia Y yo soy el ingeniero Y lo que yo diga, se hace y punto Niño, niño, niño Si descomponen la máquina, responderán ante mí La corte entra en sesión Damas y caballeros, como saben este es un caso de desfalco La apropiación fraudulenta de fondos para el uso personal No es emocionante, no es romántica, no es sexy Pero es un crimen Uno que el acusado Sanford Lange Foss cometió Haciendo uso de su posición como contador de las industrias Jut El acusado construyó una compleja red de transacciones y cuentas Por medio de las cuales extrajo 3 millones 244 mil 522 dólares Para su uso personal El Estado mostrará que hizo y como lo hizo Dólar por dólar y centavo por centavo Como la fiscal tan amablemente nos explicó El desfalco es la apropiación fraudulenta de fondos para el uso personal Y sí, es un crimen Uno muy serio Pero es un crimen que el acusado no cometió Aquí no está pasando nada Soy un reportero, no un alquimista No puedo convertir el plomo en oro ¿Es una amenaza? Ah, sí Después de todas las exclusivas que te he conseguido ¿Qué pasó con los taxistas extraterrestres y los gemelos siameses incestuosos? El degenerado de Park Avenue El señor Langelfost es responsable, trabajador, decente Y quizá hasta aburrido para la época actual Quizá sí Así es él Nunca ha sido arrestado por nada Ni siquiera tiene una infracción de tráfico Es un miembro sobresaliente de la sociedad Es un hombre como el que todos deberíamos ser Pero algo que definitivamente no es Es un ladrón Señor Grady, ¿podría acercarse, por favor? Veamos 79,99, rebajado de 110,99 Buen gusto Y con este comentario de modas Creo que deberíamos hacer un receso para comer Claro que eso será si el Departamento de Salud no ha cerrado la cafetería Además, absténgase de ordenar la receta du jour del chef Ya se le ha acusado más de una vez por envenenamiento La corte en receso Hola ¿Está ocupada? No, siéntese Sí, gracias Claro ¿Podría probar su tela? Se puede Así Yo creo que Hola ¿No es fascinante el trabajo de jurado? Te digo que no es nada común Ya lo sabía Ah, soy actriz Y esta es una oportunidad magnífica para estudiar caracteres Tú te vistes bien ¿A qué te dedicas? Me dedico Soy empresario Ah Sí Principalmente de restaurantes La apariencia Es muy, muy importante para los negocios La apariencia es importante para todo Ah, quiero ternera, por favor ¿Tiene idea de lo que le hacen a las terneras? Tengo el presentimiento de que me lo va a decir Torturan a los pobres animales Los alimentan a la fuerza Los lastiman Lo lamento Los llenan de químicos Lo lamento Yo no los lastimé Solo trato de comer Si se lo come, será cómplice Depredador Es tan divertido No recuerdo la última vez que comí Solo alimenté una boca Y no tuve que lavar ¿Qué está haciendo? Iba a leerle la mano Pero se le han borrado todas las líneas Nunca lo había notado ¿Qué debo hacer? Comprese una lavadora de platos Crucigrama con un bolígrafo Debe ser muy bueno Me gusta vivir en el peligro Y amo las palabras Solas, en montones O en grandes cantidades Las palabras son algo hermoso Estoy de acuerdo Me encanta escribir Principalmente poema Solo para mí ¿Qué? Los pensamientos pueden ser privados Pero las palabras deben compartirse Leales sus poemas a alguien A alguien especial Debe haber alguien especial Para una mujer tan hermosa No, 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 mi amor Ya tenemos que dormir también Señoría, el estado llama Esperanza Hathaway al estrado ¡Gracias! 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 Jura decir la verdad Toda la verdad Y nada más que la verdad Dios mío ¿Bajo palabra de honor? Claro que sí Con permiso Díganos su nombre Y ocupación, por favor Mi nombre es Esperanza Hathaway Y trabajo de secretaria En las empresas Trott ¿Conoce al acusado? Sí lo conozco Y muy bien ¿Qué tan bien, señorita Hathaway? Se veía tan dulce y tímido Él se detenía en mi escritorio Y platicábamos Una o dos veces Comimos juntos en la oficina Y Veíamos hospital general Le gustaban las telenovelas Entonces un día Me invitó a jugar bolos ¿Bolos? Así que Querían que fuéramos a su departamento A recoger su bola ¿Su bola? ¿Y qué pasó? Fuimos a su departamento Un lugar increíble En Forsyth Square Diez habitaciones Antigüedades Arte en todas las paredes Un mink De cubrecama Pero no había bola de bolos Pensándolo bien No creo que hubiera querido Jugar bolos No Ni yo tampoco Continúe Bueno Aún sin el bolo Nos divertimos mucho Tomamos champán francés Escuchamos música Bailamos Y después Fuimos en limusina a Rothschild ¿En limusina? Sanford dijo que tenía dos Y después de cenar En uno de los restaurantes Más exclusivos de la ciudad La limusina Nos llevó de vuelta Al departamento ¿Y? Y brindamos Con coñac Y hablamos De ¿Hablaron de qué? Entonces ¿Entonces? ¿Entonces qué? Entonces hicimos el amor En el mink Sobre la alfombra Era como un animal salvaje Era tan Yo nunca No podía creerlo ¡Oh! 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 ¡Es ahorita que te lo hice! ¿Qué fue? ¿Qué pasó después? ¡Tráigan un paramétrico! ¡No! ¡Le prohíbo! ¡Despejen la sala! Está acorde entre el receso Hasta mañana A las nueve de la mañana ¿Denis? Sí, ¿qué quieres? Tienes diez segundos Para disculparte Por todo lo que has pensado Sospechado Rumorado De mí ¿Por qué debo hacerlo? ¿Por qué? Porque maldito eiletrado Tengo la historia del siglo ¿De qué estás hablando? ¡Baldición, Walter! ¡Qué historia! ¡Walter! ¡Walter! ¡Qué historia! ¿De qué estás hablando? Oh! 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 Here she comes Like an angel in disguise You can see Heaven is in her eyes She's not once in your life Every man should know Distint pleasures are done by God Ay, discúmpeme. Su camioneta, claro. La camioneta rompe corazones. Ah, y ese es su auto, claro. Debí... ¿Qué forma de estacionarse obstruye la salida? Oiga, usted ocupó más espacio que un autobús. Es un cajón para cada auto. ¿Le llama auto a esto? Si usted lo paga, es suyo. ¿Es alquilado? ¿Alquilado? Alquilado no contaminaría. Parece alquilado porque los números están en orden. Ah, sí. ¿Y qué tiene en orden? Su símbolo fálico de macho traga gasolina. ¡Bravo! ¡Bravo! Una retórica de antigua psicópata feminista que busca algo para cubrir su insuficiencia. Y hablando de eso, ¿puede su auto hacer que se sienta un poco más hombre de lo que no está usted seguro que es? Yo sé quién soy, mi vida. Ah, creo que yo también tengo idea de lo que es. Quiero otra cerveza, linda. ¿Qué te parece si llamas a la camarera? ¿Sabes que hubo una época en la que hubieras corrido? No, gateado, para traerme una cerveza. Los tiempos cambian. Sí, muchas cosas cambian. ¿Qué le pasó a Jerry de Ohio? Estaba muy decepcionado. Pobre Jerry. ¿Me dolía la cabeza? ¿Otro dolor de cabeza? ¿Te estás haciendo mala para el negocio, linda? Sí. Pues he procurado pensar en otro trabajo. Tus dolores de cabeza. Me cuestan dinero. Y vengo a que me lo reembolses. ¿Estás loco? No. Tú estás loca. Al pensar que puedes engañarme. Quiero mi dinero. Ahora. ¡No! ¡Estúpido! ¿Estás despierto? ¿Estás despierto? Trevor. Cielo. Papá y mamá arreglaron todo lo de la luna de miel. ¡Oh, qué bien! ¡Qué gran sorpresa! Para todos, menos para mi contador, ¿sabes? Pero no hay que preocuparse. Todo lo financié por medio de bonos. ¡Oh, gracias! Robert, deja de hablar de dinero. Odio hablar de él, pero le encanta gastarlo. Pero eso, Phil, es de familia. Así que ya sabes para quién trabajas. Oye, y hablando de trabajo. ¿Qué tal un brindis por el nuevo socio de Beds, Babcock y Benjamin? Bueno, sí, por el futuro socio. Eso ya está arreglado. Oye, la conversación con Windsor Court te hizo muy atractivo para la directiva. Pues gracias, pero todavía no cerramos el trato. Aún estoy buscando financiamiento y algunos de los inversionistas se están poniendo nerviosos por los manifestantes. Lo conseguirás. No hay duda de ello. Bueno, hablemos de las transacciones. He estado pensando en los bonos BMW. No sé, no estoy seguro de que sea para mí. ¿Sabes lo que quiero decir? Ten esperanza, Sanford, y sí que la tuya. Sanford, y sí que la tuya. Mi gran amigo, 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 mi gran amigo. Tiene un problema con el tiempo. Y usted debería arreglar su horario. No me refería a eso, me refiero a su auto. Necesito un ajuste de tiempo. Pensaba arreglarle eso, solo que... Quería decirle algo con respecto ayer. Me he portado un poco mal. Fue un día pesado, muchos problemas. Y mal tiempo. También yo. De acuerdo. Gracias. Está bien. Pero, santo cielo, ¿qué es esto? ¿Hay algún movimiento que no apoyes? Probablemente todo lo que tú haces. Yo tuve una camioneta como esta con calcomanías de colores por todas partes. ¿De veras? ¿Y qué pasó? Mi padre la desapareció. No, me refiero a qué te pasó a ti. ¿A mí? Haces preguntas interesantes. ¿Y qué hay de las respuestas? ¿Y qué hay de las respuestas? Mírales. Todos de pie. Vamos, vamos. Esta es una corte en un programa de adivinanzas. ¡Silencio! Abogada, ¿podríamos comenzar, por favor? Sí, señoría. El Estado llama a Esperanza Hathaway al estar. ¡Orden en la sala! Es la que más me gusta esa. ¡Papá! ¿Ya vieron qué vestida? ¡Orden! ¡Orden! Señorita Hathaway, nos ha hablado del departamento, autos, restaurantes caros, viajes exóticos. El acusado parece ser muy generoso. Ah, sí. Él siempre me compraba cosas muy lindas. Ropa, pieles, joyas. Me dijo que quería hacerme tan feliz como yo lo había hecho. Estas estaban bajo mi árbol de Navidad el año pasado. ¡Qué bonitos! Díganos, nunca se preguntó cómo el acusado, un contador que gana 30 mil dólares al año, podría vivir como un sheikh árabe. Una dama jamás pregunta acerca de dinero. Nunca sospeché nada. Pero no estaba pensando muy claramente. No sé, él me hizo algo que... No sé... No sé cómo describirlo. Trate, señorita Hathaway. ¿Qué le hizo? Tenía un increíble... Sí, un increíble. Un increíble... Poder. Esperanza sin esperanza. De secretaria a esclava del amor. Sanfoc compra a esperanza con diamantes. Esperanza sabe manejar las figuras, especialmente la de ella. Nos ha hablado extensamente sobre su relación emocional y sensual con el acusado. Y parece ser que era muy carismático. Mucho. Y no es verdad que se sintió incapaz de resistirlo. No lo sé. Nunca lo entendí. No es posible que el acusado la hechizara con palabras tiernas y obsequios lujosos, autos viajes caros con el fin de explotarla para su propia conveniencia. ¡Protesto, señoría! La fiscal está guiando a la testigo. El hechizo de magia negra de Sanford bloquea a esperanza. Señorita Hathaway, ¿se sorprendió cuando lo arrestaron? Estaba desolada. ¿Aún cree que la ama? No lo sé. No lo sé. No, no, no. No, 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 no. Antonio y Cleopatra, Romeo y Julieta, Jorge y muchachas guapas. Y ahora podemos agregar a otra pareja a este panteón. Stanford y Esperanza. Su historia los asombrará y quizás los extrañará. Quizás hasta les quite el apetito. Esto es increíble. Esperanza ha repetido más que bonanza. Qué historia tan impresionante. Sí, pero tenemos que revivirla a cada hora. Mientras tanto, utilizo todo mi dinero para pagar el teléfono. Pobre de ti. Sí. Oye, tengo una idea fantástica. ¿Por qué no comemos juntos? Vamos, podemos celebrar el haber sobrevivido este juicio. Con una condición. Cuentas separadas. Ah, sí, no me gustaría que tú pagaras todo. Será mejor que tome esta llamada. Podría ser la diferencia entre la vida y la muerte, si no me equivoco. Sí, yo también tengo que hacer una de esas llamadas. Hace mucho que no me veía, linda. Te atraparé. Puedes estar seguida. Gracias por venir. Un ratón. Pero estamos a punto de cerrar el negocio. ¿Por qué están asustados los alemanes? Apuesto a que están asustados. Tenemos el permiso, salieron las notas de prensa, tenemos el transporte. ¿Otra manifestación? ¿Cuándo? A las seis, así saldremos en el noticiero de las once. ¿Cuántos manifestantes esperan? Cuando menos 500, tendremos una línea que rodee por completo el Windsor. Saca una nota de prensa. Algo que diga que el Windsor va a recibir los cuidados y la atención que de inmediato necesita. ¡Ahí estaré! ¡Ahí estaré! ¡Vamos a enseñarles estos tontos constructos! ¡Son unos tontos liberales desesperados! ¡Que las personas van a echar a perder esto! ¡Están locos! Tú. Tú. Olvida la comida. ¿Exactamente desde hace cuánto que es usted secretaria? Casi seis años. Ah, ¿y es buena en su trabajo? Soy profesional. Es muy difícil, ¿verdad? Es mucho más que preparar café y hacer copias, archivar teléfonos, mecanografía, dictado. Escriba esto, por favor. ¿Lisa? El Conejo Blanco, 42, 42, calle Fantasía, en Fantasía, Inglaterra. Estimado señor Conejo, en respuesta a su carta del día 12, preguntando por el sombrero, siento mucho informarle que recientemente sufrió una enfermedad mental. De hecho, está completamente loco. Bien. Veamos qué escribió. No usa taquigrafía, ¿eh? De todos modos leeré lo que tiene. Al señor Conejo Blanco, 402, de Fantasía, Inglaterra. Estimado señor Conejo, en respuesta mental, loco. Muy bonita letra, claro, pero creo que un albañil podría ser lo más rápido que usted, señorita Hathaway. Una secretaria con la desexperiencia. Así que, ¿para qué fue contratada por las industrias Trude, señorita Hathaway? Seguro que no fue por sus habilidades de secretaria. ¡Protesto! El abogado actúa como si la testigo fuera la acusada. Señoría, solamente trato de establecer la veracidad de la testigo. Si no es secretaria, entonces, ¿qué es? ¡Orden en la sala! ¡Vamos! ¡Todo el mundo salga! ¡La corte entra en receso! Señoría. ¿Qué? Los periódicos de hoy, será mejor que los vea. Basura. Desperdicio. ¡Mugre! Tráigalos del jurado, necesitamos hablar. La primera enmienda llama esto... Noticias. En lo personal, yo lo llamo de otra forma, pero nadie me lo está preguntando. La Constitución también dice que... todos tienen derecho a ser juzgados justamente. Eso es comprensible. Pero con más de estas noticias, un juicio justo sería virtualmente imposible de realizar. Así que esta noche... ordenaré que este jurado quede confinado. Buenas noches. ¿Qué? Muchas personas importantes murieron aquí. Lo recuerdo bien. Lo sabía. Esto se ve igual al vestíbulo del hotel en Dulce Venganza, donde François subió en su caballo por las escaleras en llamas para rescatar a su amada Dominique. Oh, François. Era tan... precioso. ¿Qué pasó? Verwald. Watkins y Eddie. Aquí está. ¿Quién es la chica de la blusa roja? A Rita Verwal y nuestras invitadas son mujeres, señor Mott, no chicas. Usted no las ve a las cuatro de la mañana después de haber tomado. Conozco a esa chica de algún lugar. Con permiso. Creo que estamos en otro piso. Oh, ¿este es el mío? Sí, aquí está el mío. Viajas con muy pocas cosas, ¿verdad? Ah, perdí la llave de mi casa. El cerrajero está haciendo otra. Con permiso. Discúlpeme. Perdón. Disculpe, ¿cuál es mi habitación? Es mi habitación, 342. No, es la mía, 342, y yo llegué primero. Ay, ¿qué pretende hacer? ¿Un plantón aquí? ¿Quiere echarme a la fuerza? Llamaré al encargado. Está bien. Estoy seguro de que él dirá de quién es la habitación. ¡Ey! 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 Hippie. Gracias. De nada. ¿Su alcoba, señora Ward? Sí. ¿El... ¿Televisor? Ajá. ¿La lámpara? La... ...cama. Bueno, eh... Si tiene algún problema, si vos plé, no duden llamarme. Ajá. Me gustaría que me considerara como su ballet de chambre. Oh, adoro el francés. Pero yo, yo... Pero no entiendo ni una sola palabra. ¿De veras? Ajá. Marín. Marín. Hola, Clínica. Yo creo que Ligri... Buen día. Buen día. Buen día. ¿Brioche? ¿Quieres pizza? No, no, gracias. Se ven deliciosas las pizzas. Escúchenme, estoy percibiendo un karma muy negativo de la señorita Hathaway y las cartas nunca mienten. Bueno, a mí todo esto me parece muy extraño. Conozco los negocios, a eso me dedico y es muy difícil robar esa cantidad de dinero. De veras, yo pensaba que los negociantes eran muy buenos ladrones. Pues es que a los buenos nunca los atrapan. Usted debe saberlo. Esperen, esperen, esperen un momento. ¿Qué es lo que está pasando? Eso no importa. Yo solo quiero salir de aquí mientras sea joven y tenga una vida por delante. Es muy sensato. Sí, muy sensato. ¿Saben? Había una situación muy similar en un maravilloso libro, Dulce Ejecutiva. ¿La leyeron? No, yo no. Bueno, no importa. La bella secretaria ejecutiva, Yvette, fue contratada por el presidente para seducir a su socio, para extorsionarlo y forzarlo a que se saliera del negocio. Y funcionó. Ah, estupendo. Pero eso que tiene que ver. ¿Y eso? ¿Eso qué importa? No me parece que venga el caso. Esperanza fue contratada para seducir a Sanford. Sanford, ¿tienen ahí la explicación de lo que Esperanza le vio a Leigelfost? Bueno, quizá es solo que es un buen hombre. Todavía existen, no lo crees. Sí, pero ellos no se quedan con las esperanzas del mundo. ¿No lo sabías? Esperen, esperen, esperen un momento. Si Esperanza se dujo a Sanford, ¿quién la contrató para hacerlo? Fue el que se robó el dinero. Necesitaba a alguien a quien culpar. Y esa persona misteriosa es... Exacto, ¿quién es? ¿Qué importa? Cualquiera que sea tan tonto para dejarse arrestar debería ser ejecutado o expulsado. Eso. Creo que ya no la soporto. Estoy convencido. Es que no tenemos evidencia. Necesitamos pruebas. Sí, pero cuando menos ya tenemos algo con que empezar y eso me parece sensacional. Sí, claro, yo estoy de acuerdo con eso. Sí. Hablaba en serio acerca de tu comida, linda. Cuando me llegue la hora, eso es lo primero que quiero. Eso y un pedazo de uno de tus pasteles de limón. La altura no le afecta al merengue, ¿verdad? El verano es una bella temporada del año. Deberías ver el jardín que sembraste. Hay algunas cosas bellas que extraño. Algunas cosas. ¿Qué pasa? Espera un momento. ¿Qué es lo que pasa? ¿Eres un pervertido? ¿Pervertido? ¿Solo porque vine aquí para ver tu manifestación? Tú me atacaste. ¿Te ataqué? Sí. ¿Y por qué habría de hacerlo? Eres un pervertido. ¿Porque soy un hombre? Cállate, cállate. Tienes un gran problema. Los hombres somos así, ¿no? Que yo tengo un problema. Sí. No. Los dos tienen un problema. Es una noche muy hermosa, con una hermosa vista, y la están desperdiciando, gritando como si fueran gatos en el callejón. Oigan, esto no va a durar siempre. Se termina así. Dejen de gritar y mejor hablen. Quizá podrían aprender a convivir. Hola. Hola, amor, soy yo. Ay, hola, linda. Creo que deberías venir a casa. No, no. Otra vez lo sientes mucho, ¿verdad? ¿Sí? No, no puedo hacer nada. ¿No puedes explicarte? No puedo hacer nada, claro. ¿No hay otra cosa que podamos hacer? Quizá yo podría... No te dejarán entrar. Quizá podría hablar con el juez. No vayas a hablar con el juez. ¿Entonces con el presidente? Tampoco con el presidente. Pero esto es muy importante. Pero es que es muy... Oh, no, espera. Espera. Diablos. Hola, guapa. Esta noche no habrá fiesta. No voy a ninguna fiesta. Vengo a ver a... Un amigo. ¿Ah, de veras? Sí. ¿En qué habitación está? Habitación. Claro. Pues, es mejor que no le diga. ¿Quién es usted? Tu peor pesadilla. Un policía honesto. Ahora vamos. Vamos a dar un paseo con la policía. No, 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 no lo hagas. Estoy tan aburrida. El menú del servicio de habitación me da asco. El televisor no funciona y mi habitación sofoca. Stephanie, cállate. ¿Qué? Deja de quejarte. Eres joven, saludable, bella, rica y con toda la vida por delante. Eres afortunada. Haz algo constructivo con tu buena suerte y deja de desperdiciar tu vida. Solo tendrás una, no importa lo que diga Evelyn. ¿Cómo se atreve a hablarme así? Soy viejo, ahora sí puedo ser sincero. Y me he ganado el derecho a quejarme. Mi esposa y mejor amiga murió el año pasado. Después me dijeron que ya no podía enseñar. Quedé solo con mi jardín y además estoy muy intranquilo. No he hecho mucho con mi vida. Bueno, si solo tiene una, ¿por qué se rinde tan pronto? Ya no encuentro ningún estímulo. Quizás solo dejaste de buscarla. Posiblemente. ¿Pero qué es peor? ¿Dejar de buscar o no empezar? Bueno, ¿por qué no lo descongelas primero? Deja que se derrita. Oye, tengo que dejarte, ¿está bien? Sí. Buena suerte, amor. Señor Lloyd, estaba esperando al camarero. Lo sé. Pero me tomé la libertad de preparar su orden personalmente. Es que el personal de este hotel a veces es... tan malalacuafío... so crepe. Espero que su habitación esté demasiado grotesca. Oh, no. No es maravillosa. Me siento como Ana en lágrimas por el gran amor de mi vida. Justo cuando descubre que ella es la reina de Bavaria. Esa es la primera vez que no tengo que compartir la bañera con un pato de hule. Me da mucho gusto. Bonsoir. Amor. Amor. Bonsoir. Amor. Mi destino sea oscuro. Ah. Bueno, creo que la manifestación terminó. Me pregunto quién ganaría. Qué gracioso. No lo había pensado. Supongo que es el estar aquí y saber que no puedo hacer nada. Ese no es mi estilo. Todos mis antepasados fueron emprendedores. Sí. ¿Ves ese edificio allá? Y aquel del centro, el que está junto a ese. Fueron construidos por mi padre. Eric Beckman. ¿Le gustaba construir? Bueno, él lo hizo porque su padre lo hizo. Lo que le gustaba a mi padre era la pesca. Siempre decía que cuando se retirara eso era lo que iba a hacer. No pudo hacerlo. ¿Es que murió a los 52? Era joven. Lo lamento. Siempre, desde que era niño, quería ser igual a mi padre. Ahora temo que lo conseguí. Los padres influyen en uno. Mi padre era organizador de trabajadores socialistas. Cuando cumplí siete años, huyó con una mujer soldadora. Mi padre me enseñó dos cosas. No confíes en el dinero, ni en los hombres. Esas son malas noticias para un gran macho capitalista. Puede ser. ¿Qué tipo de hombre es el que te gusta? ¿Gustos exóticos? ¿Como la pesca? Bueno, depende de si de verdad le gusta o si lo hace porque es precisamente lo que le gustaba a su padre hacer. ¿No lo crees? ¿O porque no lo hizo? Hola. Hola. Será una noche muy fría y creí que te serían útiles. Son calientes. Qué amable. Eres un amor, Eddie. ¿Lo dices en serio? Sí, claro. Ojalá te gustara la pesca en lugar del fútbol, soccer. Ay, de veras lo siento. Ah, bueno. Gracias por escucharme. Gracias por contármelo. Eso me gusta. ¿Está bien? Sí. Nos portamos muy bien, ¿no es así? Claro. Bueno, sí. Fue divertido. Fantástico. Bueno. Así. Hasta mañana. Adiós. Directo a tu cama, ¿eh? Sí. Que descanses. Más. Así. Así. Ni siquiera pude desayunar. No estoy acostumbrado a este tipo de cosas. ¡Ay, olvidé! Ya les voy a hacerlo, ¿eh? No te vayas. Bonjour, señora Ward. Bonjour, señor Lloyd. Voy a trabajar hasta tarde hoy y me preguntaba si quisiera cenar conmigo. ¿Cenar? Oh, bueno, sí. Sí, pero estoy confinada y no sé cómo sean las reglas sobre esto. Servicio de habitación. Tu habitación. ¿Cómo? Y... solo quiero hablar de ti. Ya recordé a la chica Verwald. Tenía una habitación en el Manor House cuando yo trabajaba ahí. Pero la voy a vigilar por si intenta algún truco. No creo que sea necesario. Ahora es jurado. Déjame decirte algo. Las jurados pueden olvidar sus obligaciones. Igual que cualquier otro Arthur, ¿ah? ¡Ja, ja! Eso es lo que tú quieres, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Soy Jorge. Y esto continúa. La multitud se arremolina frente al jurado como ratones sobre el queso, guisados por el subconsciente y sus necesidades biológicas urgentes. A pesar del brillo que ha adquirido gracias al sensacionalismo falaz, este juicio comprende más que la extraña vida sexual de un hombre. Es acerca de la sensualidad. La sensualidad. Pura, rabiosa, animal, lúdica, incontrolable. Es acerca de un ataque a los cimientos del sistema, las reglas, las leyes y las normas de conducta ética. Sensualidad. Y es por eso que Sandy Langelfost es un héroe nacional. Él es el Paul Bonion, el David Crockett, el A.B. Lincoln de la sensualidad en América. ¿Pero qué pasa con el sistema cuando las normas de moralidad y de la naturaleza humana son ignorados en la búsqueda egoísta de la satisfacción personal? Esta es la pregunta que surgió en el juicio de Sanford Langelfost. Así que toda América espera el resultado. Y comunícame con Bateman. Su turno. Lo siento. La descripción de la vida que llevaba es pintoresca, señorita Hathaway. Dígame, ¿el acusado llevaba mucho dinero o papel moneda? No, no. Siempre usaba tarjetas de crédito. Ajá. Así que casi nunca lo veía pagar con dinero. O sea, transacciones con dinero en efectivo, ¿verdad? Pues, no. Ajá. Así que si yo le preguntara que si Sanford Langelfost tenía dinero en efectivo, no podría decirme con certeza por qué nunca lo vio, ¿verdad? Pues, no. Pues, no. No más preguntas, señoría. Puede retirarse. ¿Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad bajo palabra de honor? Sí. Diga su nombre para el registro. Arnold Trout, director de industrias Trout. Señor Trout, descríbanos la posición del señor Langelfost dentro de las industrias Trout. Pues, hasta su arresto, Sanford Langelfost era jefe de la Corporación de Contadores. ¿Y cómo describiría su relación con el acusado? Era como el hijo que nunca tuve. Lo estimaba y confiaba en él. ¿Y correspondió a su confianza? Mintió. Engañó. Robó. Y casi destruyó mi negocio. Y destruyó mi maravilloso matrimonio. ¿Podría explicarnos eso, señor? Yo estaba enloquecido por las preocupaciones. Mi esposa no soportó la presión. Y finalmente... Me dejó. Estaba... Acabado. Y todo porque confió y estimaba a Sanford Langelfost. El hijo que nunca tuvo. Jorge. Ya estoy listo. ¿Estás listo? Sí, pero... Tu bigote se está metiendo en tu boca. Sácalo, por favor. ¿Así? Así está bien. ¿Me sientes? Sí, está bien. Ah, gracias. Corre cinta. Soy Jorge. Sacrificios humanos. Asesinos. Asesinos que viven junto a nosotros. Cuerpos mutilados, regados en el patio trasero. Estas frases llaman la atención. Este... Es el hotel donde está hospedado el jurado del juicio de Sanford Langelfost. El pequeño hombre con una gran vida... Sensual. Hoy vamos a tratar de ver las horas de descanso del... Jurado. Sus... Actos de intimidad, si quieren. Meditación o... Tentación. Eso veremos. ¿Estás bien? Sí, pero me preocupa Sanford. El testimonio de Truth fue muy poderoso. ¿Seguro que eres un puerco capitalista? Eres muy sensible. Ah, no. Estoy bien seguro. Cho, Yale, Escuela de Harvard. Nací y fui criado para esto. Mi padre se aseguró de ello. Oye, no tienes que ser igual a él. No, si no quieres serlo. Bueno, ya me estoy acostumbrando. Y... Tú tampoco tienes que parecerte al tuyo. No, pero también me acostumbré. Todavía sospecho del dinero. Pero... Pero... Los hombres... Un buen hombre es difícil de encontrar. Probablemente porque es muy difícil ser uno. ¿Y tú? ¿Acaso no existe una capitalista en tu vida? Sí, sí la hay. La había. Si la hay, no lo sé. He estado... Pensando tantas... Cosas que... Pensando. Mi vida... Mi trabajo... Hay muchas preguntas. Sí, claro. ¿Y no tienen solución? Sabes, me golpeaste fuerte. Lo siento. Y me dolió. Lo siento. Debes sentirlo. Dije que lo siento. He estado tratando de besarte y tú tratas de hacerme sentir... Me duele el golpe. Lo siento. ¡Vamos! Olga, espere, yo la conozco. ¿Qué diablos estás haciendo aquí? Tengo que ver a mi esposo, es algo urgente. Así que ahora es tu esposo. Es uno del jurado. ¿Trabajas con Rita? No estoy trabajando con nadie, idiota. Estoy ovulando. Trato de embarazarme. Tengo que llevarle este cuerpo a mi esposo. ¡Ahora! ¿Hola? ¿Qué pasa? Chocolate y cartas en mi habitación, ¿te interesa? Jamás he jugado cartas. Tal vez necesita un buen maestro. Eso estaba pensando. ¿Podrías enseñarme? Tal vez podría. ¡Claro! ¡Ah! ¡Ay! ¿Encargado? ¿No hay nadie? Oiga, usted es la recepcionista. Oiga, mire, linda. Venga, quiero hablarle. Quizás usted pueda ayudarme. Necesito el número de habitación de Rita Burwald. Burwald, Rita. Le doy 100 dólares por el número de su habitación. ¿Me entiende? Y así, Dominique estaba envuelta en su bata y François se marchó hacia la oscuridad. ¡Oh! ¿No es romántico? Son jaminig, mon petit, de rané, de roi. Madre, la reo. Gamze, la reo de danse. Hablando francés. Tranche. Tranqua, qua di l'avui. Tú, tú haces que lo hable, Margaret. Oh, mira, es Marilyn, Arthur. No necesitamos nombres. Aquí no. No esta noche. ¡Ah! ¡François no hubiera hecho esto! Pero yo no soy François Maledin. Tú tampoco eres Dominique. ¡No! ¡Ay, ya! Mis joyas, preciosas. Muy cruel, mate. Soy una mujer casada. ¡Soy madre! Y saliendo por la ventana. ¡Soy madre! ¡François! 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 ¿Aquí tienes? ¡Ah! ¡No! Eso no estuvo bien. O tomé demasiado chocolate o hay una mujer en la cornisa en paños menores. ¿Qué? ¡Ah! ¡Cierto! ¿Qué pasa? ¿Qué te ocurre? ¡Ah! 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 ¡Miris! ¡Déjalo! ¡Déjalo! Te daré la llave de mi caja de seguridad. ¡Ahí es tu dinero! ¡Más te vale! ¡Oh, no, no, no! ¡No se mueva! ¡Puede caer! ¡Ah! Soy Jorge. Estoy en una cornisa. Seis largos pisos sobre el tránsito. ¡Ah! Frente a una mujer histérica con ropa interior. ¿Cómo te llamas? ¡Claire! ¡Usted es Jorge Jiménez! ¿Alguna vez has estado con un hombre verdadero? ¿Tú qué dices? ¡Ay! Querido auditorio, pregúntense ustedes mismos, ¿qué puede hacer una mujer sola, vestida tan solo con una delgada prenda íntima, arriesgando la vida en una cornisa, una cornisa un poco más amplia que mi nariz, quizá el poder primitivo del deseo? ¡Oh, no! ¡Santo cielo, Claire! ¿Qué estás haciendo ahí? El hombre, en la otra mitad de la ecuación sensual, si quieren, salió de su aislado exilio por el irresistible afán de la lujuria. ¿Quién rayos es usted? Soy Jorge. Claire, ¿qué haces aquí afuera? ¿Por qué vestida así? ¿Qué demonios haces? ¡A ver, cuidado! Toda América quiere saber la respuesta. Sensualidad. 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 En otros programas hablan de ella. Con Jorge los bombardeamos con ella. La llevamos hasta su sala. Se la mostramos. No te preocupes. Vas a estar bien. ¡Eri! ¿Qué te pasó? Es una larga historia. Sensualidad. Caliente. Sordida. Extraña. Sensualidad. Cada año, miles de norteamericanos sufren muertes accidentales. Oye, amor, esto es muy sencillo, pero quizás deberías de anotarlo. ¿Tienes papel y lápiz? Bueno, oprime regular. Después grande, después caliente. Regular, después grande, caliente bien. Continúa. Sí, y pone jabón sobre la ropa. Sin cloro. Oye, no, eso no tiene sentido. ¿Por qué sin cloro? Bueno, está bien. ¿Cómo recuerdas todo esto? Soy madre. Ahora dile a Francine que no le ponga mayonesa al atún. Francine, el atún sin mayonesa. Y dile a Cliff que se tome las vitaminas. Está bien, pero eres asombrosa. Gracias por notarlo. Vamos, niños, vamos a saludar a mamá. Uno, dos, tres. ¡Hola, mamá! Todo está bajo control. No te preocupes. Adiós. ¡Eddy! Me moví para acá en lugar de moverme para allá. No pasó nada. Escucha, Rita. Tengo algo de Edi. Oh, Edi, no tienes... Escúchame. Si lo necesitas, es tuyo. Acéptalo. No haré preguntas. Gracias. Vamos. Señora Ward. No. Señora Ward. Acerca de anoche... Estoy tomando antibióticos y cuando se mezclan con alcohol, el efecto es... Maravilloso. Gracias. Por la cena. Por intentarlo. Por ayudarme a recordar quién soy y quién no soy. Bueno. ¿Cray Popón? Sabes, hay algo que deberías hacer. Eres un hombre muy agradable. Con o sin el francés. Sí. Sí. Ya puedo. Espera, sorry. ¡Gracias! En esencia es un truco sofisticado en el que los pagos son recibidos, pero no se manifiestan. Los fondos fueron desviados a cuentas de compañías en Suiza y en las Islas Caimán y después se usaron para pagar todas las cosas que se mencionaron antes. ¿Por qué no se dieron cuenta de la desviación de estos fondos? En esta forma de desviación, el dinero que se recibe después se usa para cubrir el faltante anterior. ¿Un plan brillante? Solo hay una falla. ¿Cuál es? Las transferencias por computadora dejan un rastro electrónico. Son como huellas digitales. ¿Algo parecido al rastro de mi gajas de Hansel y Gretel? Así es. ¿Y a dónde nos lleva el rastro? Todas estas transacciones se originaron en la computadora de Sanford-Legels-Fost en las industrias Throat. Beth, querida, mira, no tengo mucho tiempo para hablar. Oye, es que estamos confinados. Tienes que ver los cubiertos y la vajilla. Ajá. Oh, no tienes de qué preocuparte, como dijeron mis papás. Bueno, he estado pensando acerca de... He estado pensando acerca de Windsor. Oh, tranquilo, amor. Mi padre tiene un hombre para que se encargue de todo eso. El dinero está guardado y los inquilinos se irán a fin de mes. Todo lo que tienes que hacer es firmar estos papeles. Está equivocada. Los inquilinos no se irán. Está hablando de la familia, de la vida de estas gentes destruidas por este engaño. Y nosotros vamos a evitarlo. Debería avergonzarse. Y tú también. Vamos, Abby. No entiendes. ¡Philippe! Sí, linda. ¿Qué estás haciendo? Espera un momento. Abby, yo... Tienes que firmar estos documentos. ¡Philippe! Abby, espera. No quiero escuchar. Este es un documento muy importante. ¿Y sabes lo que pienso de él? Tras, 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 Abby. Ese era yo. Ahora es historia. Hiciste que cambiara todo lo que quiero. Ahora es una vida nueva. Odiaba mi vida anterior y también mi negocio. Odio los caracoles y las comidas de negocios y los teléfonos de automóvil. Jamás quiero volver a ver otra bandeja de plata. ¿Sabes lo que quiero hacer? Mi fantasía. Quiero pescar, pescar, porque yo quiero. Por favor, pesca conmigo, por favor, Abby. ¿Lo harás? ¿Sí pescarás conmigo? ¿Lo juras? ¡Bien! Transacciones internacionales de dinero cuentas suizas privadas. Compañías de papel formadas en las Islas Caimán están intangibles. Sanford Langelfost, por otro lado, es muy tangible. Y está aquí, frente a nosotros, acusado por líneas y círculos y huellas digitales electrónicas. Intangibles. ¿Usted testificó que la computadora del acusado está implicada? Bien. Pero, ¿cómo podemos saber si el acusado la usó? No pudo usarla cualquiera. Cada usuario tiene una clave de acceso que solo es conocida por él o por ella. El señor Langelfost es el único que puede usar su computadora, a menos que le haya dado a alguien su clave. ¡Oh, maldición! Amigos, creo que ese contador clavó un gran clavo en el ataúd de Sanford. La evidencia es muy poderosa para negarla. Yo odio pensar que Sanford pueda ser un ladrón. Es muy bueno. Yo no estoy convencida de que sea culpable y basta con que un miembro del jurado diga que no. ¿Para qué nos despidan? ¿Y qué pasará la próxima vez que esto llegue a juicio? Yo creo que alguien debe haber conocido esa clave secreta. Por eso contrataron a Esperanza, para que le sacara la clave a Sanford. Sí, pero ¿quién? Todo lo que sabemos hasta ahora es que Esperanza no sabe tomar dictado. No es así. No es una secretaria. Es una trotacalles. Por favor. Se hizo cirugía, por eso no la reconocí. Es que yo trabajé con ella hace algunos años. Nos pagaron para salir con un par de millonarios. Creo que no debo decirlo. Bueno, pero lo que sí es importante es que uno de los invitados... ...era Arnold Trout. ¿Arnold Trout? Estás bromeando. No lo creo. ¿Sí? ¿Estás segura? Tampoco reconocía a Trout. Ha cambiado mucho, pero era el mismo de la fiesta. Estoy completamente segura. Eso es. Trout es el hombre misterioso que estamos buscando. Y Esperanza Hathaway, desde que iniciamos, ha mentido. Esto no tiene ningún sentido. Trout ya era multimillonario. Pero va a dejar de serlo después del divorcio. Lo leí en la revista Homo Sapiens. Se está poniendo muy feo y su esposa le va a quitar todo. Y lo que pretende decir es que lo perdió todo esto en las industrias. Estrout quiere protegerse. Dos de dos, Marilyn. Así que Esperanza se lanzó. No seduce. Y obtiene la clave de acceso. Empiezan a sacar fondos a través de la computadora de Sanford. Sin que nadie lo sepa. Y mientras que lo engañan... Para equiparlo a él. Oigan, un momento, un momento. Todo esto suena muy bien, pero no podemos probar nada. Esperanza puede probarlo. Tengo las fotografías de esa fiesta en casa. Quizá con ellas la hagamos hablar. En mi negocio hay que tomar precauciones. Pero estamos confinados. Y ese no es nuestro trabajo, ¿verdad? Solo somos el jurado. Pero no se supone que debemos determinar si es culpable o inocente. Voy por ellas. Yo voy contigo. Yo también. Y nosotros nos quedaremos a cubrir la partida. Siempre quise decir eso. Lo siento, Eddie. Esperen. Yo también voy. Por primera vez en mi vida voy a hacer algo constructivo. Vaya que estuve sorprendido. ¿Quién hubiera pensado que Rita era una dama de la noche? No sé, Harold, ¿sabes? Pero hasta... En serio me atraía. ¿Puedes creerlo? Claro. Yo una vez me enamoré de una Rita. En Italia, durante la guerra, tenía mucho miedo. Ella era cálida y hacía muy buen minestrone. El hecho de que cobrara por ello no era muy importante. Ella era lo que era. Sin explicaciones, sin disculpas. Yo admiraba esa honestidad tremendamente. rara vez tengo el valor de ser honesto conmigo mismo. Y menos ante un grupo de extraños. O alguien a quien le importe. ¿Y tú qué tal? Creo que eres un ser muy inteligente, Harold. Soy un maestro. No lo creo. ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? Ya no deben tardar. Ahí están. Ahí están. ¡Lo hicimos! Son tan despectivas las fotografías que pueden cambiar el destino de todo eso. Sí, lo logramos. Arnold Trout y Esperanza mejilla con mejilla. ¡Es asqueroso! Acabo de pensar en algo. Si estas fotografías se usan en la corte, la prensa acabará con la pobre de Esperanza. Probablemente así sea. ¿Qué vamos a hacer? Ya pensaré en algo. Ni siquiera Esperanza se merece. ¿Se merece qué? ¡Oh! ¡Qué buenas fotos, Lina! Deben ser muy valiosas para Trout. No interfieras. ¡Ya, basta! Tu caja de seguridad está vacía. No me sorprendió. Pero ya me cansé de jugar contigo. Mejor voy a venderle estas a Arnie y estamos a mano. Por ahora. Espere un momento. Esas fotografías son evidencia y usted no puede... ¡Cállate! No tienes facha de héroe para mí. Y ahora, ¿por qué no se van a dar una vuelta en el ascensor? ¿Qué les parece? ¿Les encantará? No te haría eso. ¡Vamos! Sí. Sí, muévanse. Ahora. ¡Muévanse! ¡Oigan! ¡Oigan! ¿Qué están haciendo aquí abajo? ¿Es un arma? Sí. ¡Sí! ¡Olvídelo, Madre Teresa! ¡Suban al ascensor! ¡Vamos! ¡Todos suban! ¡Menos tú, Rita! Tú vienes conmigo. Ella no va a ir. Se quedará aquí. Oye, muchacho, no estoy mintiendo. Esta es un arma de verdad. Dispara balas de verdad. Y también extermina a la gente. ¡Oh, vamos! Nosotros somos nueve. ¿Qué va a ser? ¿Matarnos a todos? No me tientes, niña. ¡Oh, por favor! Toda mi vida la he pasado junto a farsantes, pero usted es el mayor. ¡Usted es un buscabullas! Sí, un escorpión triple típico. Con grandes símbolas. Ocultándose detrás de su símbolo fálico de macho. ¡Feliz! Sí. Están completos de locos. Están locos. ¡Mierda! 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 Quiero decirte algo No soy un empresario, en realidad soy camarero de un restaurante Siempre he querido hacer otra cosa, pero llevo trabajando ahí cuatro años Mi jefe dice que seguiré trabajando ahí otros cuarenta Y a veces me da miedo que tenga razón Ese soy yo Gracias por ser tú Piénselo, él tuvo su oportunidad con ese testigo Y no quiso hacerle más preguntas Así que no estamos de acuerdo en que se vuelva a llamar a uno de nuestros testigos ¿Me entendió? Gracias, 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 gracias Señoría, la defensa desea que regrese al estrado la testigo La señorita Esperanza Hadawe ¿Tiene algo que decir a la corte, señorita Hadawe? ¿Qué va a decir? Bien, Sanford Langelfost no robó ni un centavo de las industrias troll ¡Ganamos! ¡Ganamos! Gracias Este juicio fue una farsa Tienes razón, una farsa Lo siento, Sanford Tranquilízate, tranquilízate Todo está bien, todo está bien Tranquilízate Te quiero Cierta Hadawe, por favor Moderación, moderación ¿En qué moderación? En verdad eres insasinante En un par de años no tengo nada que hacer Puedo esperarte Sí Te amo Sandy Esperanza lo logra otra vez Liberó a Sanford Trout a Cusado Iba muy preocupado a pagar mi cuenta del gas Y vi un anuncio en el periódico Decía, se busca maestro ¡Qué buena suerte, ¿verdad? ¡Qué buena suerte! Gracias Gracias Yo he estado pensando en poner un negocio propio Y Rita está buscando otro tipo de trabajo A los dos nos gusta la ropa Así que nos asociamos Una tienda de ropa es perfecto Yo necesitaba algo para deducir impuestos Y pensé que esto sería una buena inversión Además tengo descuentos en toda la ropa que como Espero que también vendan ropa para bebés gordos ¡Estupendo! ¡Qué grandioso! ¡Felicidades! ¡Qué bueno! No se conformen con uno, Claire y Trevor No hay como una gran familia Excepto un fin de semana con tu esposo Que comienza en exactamente 52 minutos y 12 segundos ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Adiós! ¡Adiós! Oye ¿Estás un poco callada? Ah, es que Es como ver una película dos veces Esto ya lo había visto Promete no decir lo que pasa después, Evelyn Se disfruta más cuando es una sorpresa ¿Continuamos? Bien Vamos Vamos a colocarnos Bueno Un matrimonio Esta es la segunda cosa buena que sale de este juicio La primera fue que los buenos por fin ganaron uno Creo que todos ustedes son una gran parte de esa victoria Creo que nuestro sistema de leyes es muy bueno El mejor que hay Pero también creo que Vamos a necesitar gente muy buena para que funcione Creo que se puede decir lo mismo del matrimonio Pero por lo que veo Los buenos van a ganar otro juicio reñido como este ¿Verdad, Evelyn? ¿Qué hay de Stanford Langerfost? Solo con sus recuerdos ardientes de esperanza Su calidad y leal compañera Con su ardiente cuerpo Unido contra el de él en algún sudoroso y cálido nido Donde la razón y el cuidado se descartan Como la ropa maloliente y sucia al pie de la cama Donde la ropa maloliente y sucia al pie de la cama ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!